¡Pikachu! Divertida, entretenida, sin demasiado cansancio Vale, entonces, fuera de cámara he hecho cosas porque me apetecía muchísimo jugar Estaba aquí con no sé nada de nuevo y en lugar de grabar otra vez Lo que hice fue Shiny Hunting, básicamente Aquí sale en Growlithe y me puse a buscar... Ahí está, mira, ¿ves? Me cago en su puta madre, que no quiero hacer ahora eso Llegó a 10 y el décimo se me escapa siempre Pero bueno, también estuve capturando Pokémon que no tenía, por ejemplo, Abra Y bueno, me apareció un Chansey grande, que como fue el primero, lo capturé excelente Y era grande Pues me dio 2200 o 2500 por ahí de experiencia Con lo cual, mi equipo subió de nivel Ahora, de hecho, tengo aquí otros Pokémon porque como estuve haciendo Shiny Hunting Dije, aprovecharé para levear un poco a los que no están tan leveados Pero, como veis, tengo al Pikachu al 24, 23, 20, 18, 20 Creo que Usfur y Javi ya van a evolucionar Sí, el resto no Vale, sí, pues es que sé que dos me intentaron evolucionar Pues son esos dos Así que ahora, en cuanto suban un nivel, ya van a evolucionar Le pulsé la B para que no evolucionaran Porque obviamente quería que pasara, que ocurriera todo en pantalla Tampoco pasaría nada A lo mejor en un futuro, si estoy leveando y me evoluciona un Pokémon Lo evoluciono fuera de cámara y ya está Pero... Pero bueno De momento, no he capturado a nadie Como veis, tengo los mismos Pokémon Todo lo que capturé, se lo di al profesor Y resulta también Hay una cosa que... No sé si me gusta o no Y es el tema De... Cuando tú das un Pokémon te dan caramelos Y cuando tú capturas muchos Pokémon Me dijo No Sena que también te dan caramelos de ese Pokémon específico Y se los puedes dar Todos los que quieras No hay límite El problema con eso Es que está chetao Le sube todos los stats con cada caramelo Y le das otro, y luego otro, y luego otro Y venga, y bing, y bing, y bing No sé, tío Pero bueno Yo, los caramelos, ímpetu y todo eso Que vendría a ser el equivalente a proteína y demás Eso sí se lo voy a dar A los Pokémon Quizá no a Skrillex Que ya es perfecto Pero a algunos Pokémon Por ejemplo Luigi Se lo merece Creo yo De hecho vamos a ver Si... Yo creo que es físico O sea, apuesto mucho a que es físico Efectivamente Pues le podría dar Caramelos de... Que le aumenten el ataque Y así sería pues un poquito mejor ¿Qué pasa? Que tampoco hace falta Y bueno Como estuve capturando Pokémon Llegué Yo dije que era Lo que te pedían aquí Era 60 Pokémon Yo quería crear especies No son especies Son Pokémon en general Ya lo he superado Así que me pueden dar al Squirtle Yo lo voy a pillar Porque... Sí Ahí está Vaya Hostia, he dicho vaya No lo sabía No lo sabía Lo he dicho porque Es lo que más sentido tenía Si no me equivoco Hasta ahora has capturado 71 Pokémon Que eres un entrenador Como el capo de un pino ¿Ves? 71 Y realmente lo único que capturé Fueron Growlithe Abra Y casi nada más El Chansey Y no sé Uno o dos más Pero no mucho Un Psyduck Creo que también capturé Pero bueno Ya tenemos aquí a Squirtle ¿Y quién va a ser Squirtle? Pues voy a ver el... El... Este... El... El Discord También tengo que mirar Qué motes he puesto Y qué no he puesto Porque por ejemplo Yo tengo un mote ya pillado Vale, perfecto Se puede llamar así Pues el Squirtle ¿Para qué me salgo? ¡Tía, madre! ¿Para qué te sales? El Squirtle se va a llamar Otro Squirtle... Otro Pokémon hembra Se va a llamar Cerebex Que yo... No recuerdo ya la última vez Que le puse el mote Que a lo mejor hace nada, ¿eh? Y no me acuerdo Pero no me acuerdo Y eso es lo que cuenta Vale, el Charmander Me da un poco de pereza Bueno, voy a ir a por él Fuera de cámara y ya está Hago un corte También descubrí que... Bueno, descubrí no Me lo dije o la gente Que... ¿Veis que el Pokémon, el Pikachu Está moviendo la cola Con mucha efusividad? Eso es el buscaobjetos Y no el... Estoy fatal de la tos Y no el Pokémon que te acompaña Cuando el Pokémon te acompaña Encuentra algo Normalmente es... Una valla En un matorral o algo así Pero... Cuando el Pokémon Que tienes detrás O sea, el Pikachu Mejor dicho Concretamente Se le mueve la cola Es... Porque hay un objeto cerca Y el objeto está justo aquí Vale, bien Esto me di cuenta Yo... O sea, creía que era De la otra forma Que el Pokémon que llevabas atrás Que ahora no llevo ninguno Por cierto Pero bueno, no me importa Te... Te daba... Indicaciones Mira, aquí hay otro Hay otro, ¿no? Ha movido la cola Que sí, que sí Aquí En teoría ¿Dónde? Ahí Una pepita Bueno, pues ya está Vamos a por el Charmander Bueno, aquí estoy Ahora debería darme El... El pequeño La lagartija 71 Pokémon Me parece correctísimo Y ya está Te lo dan Sin más Está bien Y ahora se tiene que llevar Un mote Así que... A ver De los que entraron Más o menos De los últimos Ahí está Se va a llamar Juliano Ah, es verdad Tengo que ir yo A ponerle el mote Esto yo creo que No importaría nada Que te preguntara ¿Quieres ponerle un mote? No sé No cuesta nada Creo yo No pongo números Ni nada Porque no me gusta Bueno, es Juliano XD Pues mira Juliano Y ya está De hecho se puede cambiar Ay, que poco acostumbrado Estoy a esto En fin Vamos a Ciudad Carmina otra vez Ojo que Hay otro objeto por aquí Está lleno de objetos Yo no sé Yo creía que había uno Y de momento ya llevamos tres ¿Hay otro? Ah, no Vale, perdón Vale, ya estoy en Ciudad Carmín Acabo de curar He salido Pero he vuelto a entrar Porque aquí hay un pescador Y no sé si hablé con él Vale, sí, ya está Iba a decir Por si me da la caña O algo Pero no Otra cosa que tenía que decir Es que Tengo que grabar ahora Bastantes vídeos Para toda la semana que viene Y como No podré grabar entre semana Por los trabajos de clase Quizá haga los vídeos Los Siete Seis o siete vídeos Un poco más Cortos De lo normal Veis que no tengo nada de dinero Porque me compré Me gasté todo Absolutamente todo En Superballs Y tengo Pues varias Superballs Cuarenta y tres Claro, también gasté muchas Haciendo el Shiny Hunting Pero compré Compré un montón Bueno, realmente Cincuenta y pico Más las que tenía A lo mejor tenía Setenta y pico Superballs Pero bueno No, lo que voy a Quiero vender Es Si lo encontrará Está abajo del todo, ¿no? No ¿Dónde está? Acabo de encontrar dos pepitas ¿Dónde se las...? Aquí, dos pepitas Diez mil pavos Bueno, ya tengo bastante dinero La verdad Me he pasado de no tener nada A tener diez mil Diez mil Es un número de cuatro cifras Bueno, cinco cifras Pero me refiero con cuatro ceros Vale, y ahora Como dije Hay que hacerlo del barco Capturar y tal Vamos a capturar primero Capturar un Pokémon En el túnel Diglett Y otro aquí Y haré el barco directamente De hecho Este me... Ay Vale No pensaba en eso, tío En los entrenadores El Drowsy me llama la atención Pero quiero ver Qué más aparece por aquí Y si puede ser un Pokémon Grande o pequeño Mejor porque me va a dar Más experiencia Y aunque no lo necesite Me gusta jugar así Optimizando recursos Aquí tenemos a Bill Pero a cuatro patas Es que me impresionó Ver a Bill siendo un Nidorino Eh Una cosa, una cosa, una cosa Quiero probar esto ¿Veis que el Pikachu Aparece ahí como Está chetadísimo Aunque Pikachu No sea el Pokémon Que está aquí Ah, mira O sea que eso Si el Pikachu No está en pantalla Lo que hace es Aumentarle todos los stats Al Pokémon que está ahí Vale Me parece correcto Me parece bastante correcto Y una vez más Lo he gastado aquí Que no lo necesitaba Pero era por probar Son cosas que no sé No quiero mirar En ninguna guía En ninguna serie Porque quiero jugar yo Desde cero Como jugué al Pokémon Amarillo Que es como me gusta Jugar a mí Y jugar sabiéndolo todo Lo hice una vez En el Animal Crossing Wild World Y en el Eh No sé En algún juego más Pero ahora mismo no me acuerdo Pero es eso Jugar sabiéndolo todo En el En el Kingdom of Isaac Que está bien Porque si no No te enteras de nada Pero En según que juegos Prefiero jugar yo Desde cero Sabiendo cero Quiero decir Bueno yo creo que el Drowsy va a ser la opción Uy no quiero Luchar contigo ahora Juraría que por aquí Aparece Magnemite También No estoy muy seguro Pero Es probable Y si uso una colonia Van a aparecer Pokémon muy raros O algo así ¿Quién me ha visto? ¡Wow! Hay algunos entrenadores Que los tienes al lado Y no te ven Y después este me ha visto Que estaba fuera de pantalla Casi Pero bueno Pues no aparecen Muchos Pokémon ¿Eh? Rattatas Drowsys Pidgeys Y nada más Este tiene Ah un Volto Voy a decir Magnemite De algo me sonaba Que por aquí aparecía Magnemite o Volto O algo así Pokémon eléctricos Porque están los Los Operarios O como se llamen Vale bueno No voy a terminar el barco Hoy no me da tiempo Es que no me da nada de tiempo Y prefiero Capturar Pokémon Y dejarlo todo bien atado Para después no preocuparme Ya de estas rutas De Tengo que capturar No tengo que capturar Lo dejo hecho ya Y ya está Me interesa que evolucionen Los dos Pokémon Que tienen que hacerlo Porque por ejemplo Al Rattata Lo siento mucho Pero lo voy a quitar Al Spiro no Quizá para el gimnasio Porque no me es muy útil Pero al Spiro El Spiro quiero que aguante Un poco más en mi equipo Me gusta bastante De hecho una vez Creo que fue Uyuyuyuy Mr. Mime Es que Mr. Mime Es más raro Me apetece más capturar A Mr. Mime Drowsy lo he tenido Muchísimas veces Mr. Mime Ninguna Y pues me apetece La verdad Parece bastante difícil De capturar Pero bueno Vamos a darle una vallita Y Intentar capturarlo Genial Un poquito más No habría pasado nada Un excelente Pero estaría bien Que entrara la primera Perfecto Por lo menos Por lo menos Tengo la experiencia De lo de Genial Y bueno Ahí está Vale Van a evolucionar ahora Al Rattata Lo siento Lo voy a quitar Oh no tío Porque ¿Sabes qué pasa? Que tiene Super diente Aprendió a triturar Javi aprendió También ataque Ala Ahora quiere aprender Y pelicolmillo Que dices Wow Le quito ataque rápido Porque meh Hostia Es que Ratticate Lo he usado Muy 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 pocas veces Y No está tan mal ¿Sabes? No está tan mal No está Nada mal Hostias Y Luigi también Vale Este Ha evolucionado ahora No me había aparecido Creo No me suena que Luigi Intentara evolucionar Fuera de cámara Aunque la verdad Es que puede ser Da igual Dejémoslo La cuestión es que Ya tenemos aquí Un Sandslash Que está muy 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 guay Para el gimnasio Ya está Podría ir al gimnasio directamente La puta es que necesito corte Claro Y bueno Pero ahí está Sandslash De hecho Ahí está El Spirou también Creo que Voy a hacer Un cambio en el de yo Con todos Y ya está De que si yo voy a hacer Un cambio en uno Diez segundos más tarde Otro cambio Y diez segundos más tarde Otro cambio Ahí está Firo Es que al final Firo Dije que me gustaba más Pidgey Bueno Pidgeot Que Firo Pero es que no sé Tengo mis dudas Firo de cada vez me gusta más No es que de cada vez me gusta más Sino que cuando después Termino usándolo Me gusta mucho Y el ratatama Esto ya Ya lo sabíamos Y como no tiene turbo El emulador Pues tenemos que tragarnos Las animaciones El emulador Como si esto fuera Un emulador Que no tiene turbo La switch No tiene el turbo El emulador Y ya estaría A no ser que ahora Me evolucione el Pikachu ¿Te imaginas? Pues ya está ¿Y esto qué es? Ah el Mr. Mine Ya ni me acordaba Del Mr. Mine Pues me hace ilusión Porque nunca he usado uno O por lo menos No me acuerdo Y ahora ya está No voy a ver A ningún otro Pokémon más De por aquí Lo que si voy a pillar Por ejemplo Es el objeto Que hay por aquí Abajo hay otro Y ya está En el barco Voy a jugar Como suelo jugar yo normalmente Que es Cogiendo todos los objetos Pero No luchando Contra todos los entrenadores Sencillamente Porque podría luchar con este Podría luchar con este Porque Este si que se supone Que es un pequeño reto Nivel 22 Tampoco estoy tan alto Creo que el ETSUR Los tiene al 26 Así que Si que me puedo permitir Algunos Algún que otro combate A lo mejor si que Combato contra todos Los del barco Hasta que llega Al nivel 26 Entonces ya si que Paro El instructor Leo Te desafía La putada es que Al fin y al cabo Un Rattata Esta es la cara De la decepción Podéis hacer captura Si queréis Un Rattata Pero No se supone Que tenía que ser Un Pokémon Super fuerte Y tal Que menos que Un Raticate Tienes Raticate Aquí al lado Puedes ir Capturar uno Y volver Pero no Un Rattata Pues nada Hombre 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 Es un Rattata Pero Mira eso Mira lo que he aguantado Me cago en su puta madre También te lo digo Tengo pociones Así que lo puedo curar Me preocupa más El hiper colmillo Que el triturar Me vuelve a bajar Pero que coño Voy a sacar al Pikachu No tengo ganas De perder tiempo Tengo cero ganas De perder tiempo Voy a hacerle doble patada Y ya está Es que es un Rattata Triturar Me va a bajar la defensa Porque es así Este no lo ha bajado Este le ha dado más miedo Y yo No, no, no No le bajo Que es un Pikachu Me va a matar Pues te mato igualmente ¿Sabes? Uno Y Dos Le quito poco Se nota mucho Que estos Pokémon Si que están busteados De alguna De alguna forma Se agradece Tío Porque he visto Rattata Y digo Que pasa Un Rattata ¿Sabes? Que lo mato De un ataque Pero claro Tendrá No sé IVs y EVs Al máximo No sé Pero Un Rattata Que cueste tanto matarlo Se nota mucho Se nota mucho Que está ahí Tú le has drogado Le drogaste Le drogaste a tu Pokémon Deberías estar en la puta cárcel Cinco caramelos Pikachu Venga Al festival ¿Cómo no? Se lo voy a dar al otro Pikachu Al que sí que podré evolucionar Ah bueno Claro No tengo ningún otro Pikachu Lo tiré Se lo tiré al profesor Pero bueno Da igual No le voy a dar caramelos Pikachu A mi Pikachu Inicial Es que Si ya es muy fuerte Va a ser todavía más fuerte Y pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué Bueno El Pokémon ¿Qué es esto? Esto es un Diglett Hacerse any hunting aquí No es mala opción Creo yo Un Diglett pequeño Venga va Total Aquí que hay Diglett O sea A lo mejor un Sandriu Que lo dudo Y Ductrio Voy a capturar al Diglett Y ya está Y al ser pequeño Me cago en tu Puta madre Genial Me cago en Bueno La experiencia me la llevo Si lo capturo Claro Sí Primer Pokémon Pokémon pequeño Genial Aunque no ha sido excelente Pero bien Y este Diglett Se va a llamar Pues no lo sé Tú ya tienes Mote Tú creo que no Tú creo que no Y no No lo voy a usar ahora Porque He entrenado al Sandriu Sin pensar que podría Capturar un Diglett Para el gimnasio Y yo creo que con un Pokémon Me vale A no ser que Hostia Y después me viene aquí Uno grande Preferiría el grande Pero bueno A ver Vamos a ver si Creo que no Creo que no te he puesto Mote en esta serie No voy a decir tu nombre Por si acaso Aún Ajá Ah pues sí David Pues otro más A ver voy a ir subiendo Hasta que vea alguien Que no ha puesto Ah O sea que no tienes Mote tú Ah y Mr. Mine También tiene que tener Un mote Vale pues Mr. Mine Será el que pensaba ahora Y después buscaré otro Por el Diglett Hay que ir en orden En esta vida Mr. Mine Va a ser Joshua Que últimamente Se lleva Mote en cada serie Pero es lo que hay Si apoya mucho Los vídeos Y está muy presente Y yo lo tengo Me acuerdo de él Porque por eso mismo Porque está presente Pues eso Y Pronub Se va a llamar El Diglett Que este Tú sí que viniste Hace poco Al canal de Discord Y me acuerdo No sé si pediste Un mote concreto Pero como se puede cambiar Yo le pongo Pronub Que no es que me guste mucho Porque son como Dos palabras Y a mí me gusta Que sea una palabra Pero bueno Pronub es No sé Pronub Es que noob No me gusta la palabra Noob en general Aunque sea Pronub ¿Sabes? Que es como ¿Cómo se dice la...? El recurso lingüístico Este raro El de El que se contradice Es contradicción Sin más No Tiene que ser un nombre Más bonito No sé Llego 22 minutos Vale Uy 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 Y meterme en el barco Y ya está Y una vez en el barco Veremos Tiene que haber ahí Eh... ¿Cómo se llaman? Instructores De estos Que tienen Pokémon Ahí subiditos Yo creo que el Magikarp Ya va a evolucionar Debería por lo menos Debería evolucionar Debería Le falta un nivel o dos No sé si ha subido nivel Con el Diglett Pero le falta muy 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 poco No le faltan dos aún Pero bueno No pasa nada Con la cantidad de gente Que se supone que tiene que haber En el barco Digo yo que evolucionará Que por cierto El barco Recuerdo que en el trailer Era muy bonito La animación De cuando se va el barco Y tal Aunque yo creo que Se será en el siguiente capítulo Hoy no me da tiempo Tengo Diez minutos Para grabar Lo que me falta Hola ¿Qué pasa? Bienvenido al SS Ah no ¿Me permite ver su ticket? Yeah mirad Mi ticket de barco Me lo ha dado un Pokémon Perfecto Adelante Te puedes subir al bordo Del SS Ah no Oh espera un segundo Está de enhorabuena Resulta que es usted Nuestro viajero número 100 de hoy No 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 Cancelar Cerrar ventana Apagar el ordenador Que esto es un virus Su travesía viene con premio Con este conjunto Ah es un conjunto Bien 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 Pero es para mi ¿no? No es para el Pikachu A ver No es que me lo vaya a poner Sé que no me va a gustar Pero Quiero ver como es Cambiar el look De Teal's Mile Marinera Madre mierda Bueno Chaqueta Mola más Pero Hostia Los shorts Me gustan Porque son todo blancos De hecho Mira Por lo menos Me pondré algo De esto De marinero Los zapatos También me gustan Pero no me gusta Que sea naranja El cordón Podría ser rojo Y me gustaría más Nada Me quedo con los deportivos Bolsa Tengo la normal Marinera Y de esta Pues me voy a poner la marinera Porque es Es rojo o naranja Es que yo lo veo naranja Pero tiene que ser rojo Ah no A lo mejor es naranja Claro Tiene sentido A Skrillex no le han dado nada Ah pues si Le han dado marinera Y todo esto A ver Es una mierda Tío Es un cagao Pero bueno Me llevo los Por lo menos Los pantalones estos Los pantalones pesqueros Que son todo blancos No se Queda bien Es que los otros Son azules Y queda como que Voy Mira el barco Voy de blanco y rojo Y los pantalones azules Y es como Hostia Pero si es Es bonitísimo Hola tías Me alegro de verte No a ver Combáte Lo dudo Muchas gracias por el Muchas gracias por el pase Este barco es enorme Y hay entrenadores Por todos lados Vaya vaya Que sorpresa Pero si son tías y chisco No me esperaba veros por aquí Ah hola azul Que de crucero Que va Estoy aquí porque me invitaron A una fiesta Pero creo que me voy a ir ya Nos han dado unos cuantos regalos Por asistir Pero no necesito tantos Así que tomad Galleta yantra Ni puta idea Por cierto Antes de irme Me enteré de algo Muy interesante en la fiesta Habéis oído hablar Del team rocket Son unas granujas Vaya El rumor se ha extendido Como la pólvora Bueno A lo que iba Son una organización Muy peligrosa Que utiliza los Pokémon Para sus propios fines económicos Pienso indagar un poco En el tema Para ver qué es lo que Se traen entre manos Realmente Andaos con mucho cuidado Chao Se despide como yo De los vídeos Adiós Vale ¿Qué coño es la galleta Yantra esa? No Es que no sé Ni dónde buscarla Galleta Galleta yantra Especialidad de la región De Kalos Cura los problemas de estado No sé De Kalos yantra No sé No le relacionó No le relacionó Para nada ¿Tú qué quieres? Así que el team rocket La próxima vez que te enfrentes a ellos Avísame y les damos un merecido juntos Muy bien Bienvenido Yo pensé No sé qué No me gusta el francés Los que se aburren Quizá no lo he dado en combate Vale Y las habitaciones están arriba En lugar de abajo No está mal Pero tampoco te creas tú Quiero ver si el final Es Si aquí puedo curar o no Debería poder curar Este es mi camarote Ah pues Quizá no Quizá no ¿Tú tienes un growlito o qué? Soy agente de la policía internacional Estoy siguiendo la pista del team rocket ¿Estará el team rocket aquí dentro? ¿En el juego original? Creo que no está En el Pokémon amarillo Es que llevo mucho sin jugar Sí que jugué mucho cuando era pequeño Pero ahora ya llevo mucho sin jugar Y Quieras o no Se nota que no me acuerdo de todo Me sacó el Psyduck Misty Y yo digo No sé si en el Pokémon amarillo Ya tenía un Psyduck Pues No Me saca un Pidgey No le puedo hacer excavar Le puedo hacer Golpes furia ¿A qué nivel está? 17 Es que tampoco está O rapidez No Golpes furia mejor Tengo más ataque Que ataque especial 1, 2 3 4 Pero si la vida no le había bajado Ni siquiera del todo Pues ya está Tío Mejor El resto de equipo Magical Vamos Vamos Cersei Y un Pikachu ¿Quieres mis caramelos? Yo no los voy a usar Te los doy Oya Se lo han vuelto blancos Los Mofletes ¿Es más rápido ¿Es más rápido el que yo? Sí Bueno Ataque rápido es más rápido siempre No pero Sun Slash Creo que también es bastante rápido Si no voy muy mal Creo sí Bueno Además Le subo de Le subo de nivel Por la cara Le supero de Varios niveles Es que quizá Para hacer lo más interesante Debería usar En lugar de Luigi A hacerse sano No sé Es que tampoco está tan Desnivelado La cosa No, no Voy a seguir con Luigi Tío Después de haberlo entrenado tanto Se merece un poco de Protagonismo ¿No? Telen Y tiene un Pokémon Y es un Monkey Interesante Creo que no he capturado Un Monkey Me da igual Ya dije que haría Otra partida Cuando me pase este juego O cuando pueda crearme yo Otra partida Cuando me den esa opción Que en algún momento Me la tienen que dar Creo yo Porque A ver Es que Después lo busco Tiene que haber Lo de poder crear Distintas partidas Lo vi Lo vi Es que Te lo juro que lo vi En el E3 Cuando lo presentaron En un Nintendo Directo Algo No salió Como Como que tenía Tres Eran tres slots De partida distintos A mi me suena mucho Vale Antiparalizador ¿Tú luchas? Estoy recolviendo el mundo Porque río a mis hijos Y tus hijos Pegan aquí A los otros Y tú no Tú estás ahí sentada Sin hacer nada Me he pareado Que me he marcado ¡Hostia! Es que es enorme Tío Mira lo que es más grande Que yo Es la hostia Este Pokémon Ir de crucero Es elegante Y placentero También se ha marcado Un pareado Y hace un viento Que te cagas A lo mejor lo escucháis A veces Suena como Es increíble Pero de verdad Tú luchas Tienes toda la pinta De luchar Ah pues No luchas Ese es el servicio De habitaciones Pues tráeme un mil hojas Por favor Mil hojas No sabía que En castellano Mil Mil Fools Era mil hojas Supongo que Es eso Es como un postre De hojaldre Con chocolate No sé qué Está bastante bueno Tienes pinta de estar agotado ¿Quieres descansar un ratito? Vale Aquí está el centro Pokémon Bueno el centro Pokémon La tía que te cura Que no es una cama Es una mujer Bien Pues nada Pues ya está No sé si hay El mismo número De habitaciones ¿Ese es del Growlithe? Sí Seguramente sí Dime que tienes Un Growlithe Dime que tienes Un Growlithe 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 Demetrio ¿De dónde sacan estos nombres? Ahí está ¿Veis? De algo me acuerdo Hola Growlithe Me acabo de fijar Que la El pelo de aquí De Growlithe Me recuerda mucho Al de Delip Pero en otro color Y Y distinta forma Pero bueno Bastante semejante ¿Qué me vas a hacer ahora? Ascuas Debería haber Haber usado Rizo Defensa Que no lo tiene Pero por la cara Pues ya estaría Growlithe A tomar por culo Es que el problema Es este tío Que no está randomizado Los niveles están muy bajos Y bueno Dudo mucho que Un entrenador normal Me llegue a matar A ningún Pokémon Pero Es lo que hay No podemos obviar Cómo es un juego Si el juego No hay mayor placer Que salir de crucero Y encima Pasarse todo el día Descansando en la cama ¿Para eso vas de crucero? ¿Pasar todo el día en la cama? Yo me quedo en mi casa Bueno Este hombre me ha dejado descolocado Así que lo dejo por aquí Y en el siguiente vídeo Continuamos por el Barco este Así que nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós Chau Chau